...de Merced, que este año cumple 41 años de fundación, siendo dirigida por nuestro director, magíster Luis Carlos Astorina Fernández. Nuestro espíritu por disfrutir la música y ampliar el interés musical en los pequeños, nos motivó a formar nuestra banda, la cual fue creada apenas con seis instrumentos, que año tras año la institución ha realizado un gran esfuerzo, adquiriendo más instrumentos y el entusiasmo de los alumnos, también fue creciendo hasta tener esta gran banda con la que ustedes van a disfrutar. Recibamos un fuerte y granuloso aplauso a los integrantes del José Antonio Encina. Esta banda es dirigida actualmente por los profesores Julio Jesús Cancherre Gallo y Miguel Ángel Ligieta Ríos, quienes año tras año nos vienen llevando a obtener triunfos y reconocimientos. Nuestra vez es crecer musicalmente día a día para hacer el orgullo de nuestros padres de familia. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!